¿Cómo está? ¿Cómo está? Personal militar en coordinación con la policía municipal de esta ciudad, al atender una denuncia ciudadana en un domicilio ubicado en la calle Tecate de la colonia anexa Roma de la delegación zona centro del municipio de Tijuana, se aseguró o se aseguraron 633 kilos con 700 gramos de marihuana y un kilo 340 gramos de cristal, así como seis vehículos y se logró la detención de seis individuos que se dedicaban a este ilícito. La coordinación fue entre la autoridad municipal y las Fuerzas Armadas. Por otra parte, personal militar aseguró el día de hoy en el aeropuerto ocho paquetes de cocaína, aproximadamente de un kilogramo cada uno en esta ciudad. Aquí este evento ocurrió de la siguiente manera. El personal militar destacado en el aeropuerto internacional, Abelardo L. Rodríguez, de esta ciudad, al efectuar una revisión exhaustiva en el área de paquetería DHL, logró asegurar una caja envuelta como regalo, la cual procedía de la Ciudad de México, de Iztapalapa hacia esta ciudad. En esa caja venía, vamos a decirlo así, el carcaje de una videocasetera y en su interior ocho paquetes conteniendo el enervante ya señalado.